Seguimos enviando correguitos progresivos, compadre, el estilo de SR con Tubita Enviamos cordial saludo al compadre Bebo, a Menjao y a Soel Y al compadre Fausto Peralta, se llama Días Nublados, dice Tiene que ser en ya Dublados, en camiseta de tirantes por debajo en el desagüe nos topamos Y es que por poco la libramos, caminando en el subterráneo Pelotón de la marina, varios boludos en el cielo, de mochila desde lejos divisaron Como dejaba rastro el chapo, y así va que iba acompañado Cuando quisieron abrir fuego, saldo de muertos, hay personas detenidas y tirados en el suelo No se pudieron ni tranquilos, también cayó uno del gobierno Un chonibal me acompañaba, varios fusiles también hombres equipados Pero nos acorralaron, a las horas de las noticias, recapturaron al chapo Porque la mirada perdida, y como siempre muy sereno y respetuoso con esto que serviría Que me pusiera tensurita, que ya me tienen aquí arriba Reconociendo mi trabajo, y en la entrevista clare cosas que de mi la gente nunca había escuchado Soy malo con los agresores, porque me quieren dar pa' abajo Con la guerra nunca se juega, ya van tres veces y parece que les gusta cuando el chapito se pela Un día que te lo va buscando, basta debajo de las piedras Hay un legado en mi familia, mis hijos quedan siempre siguen con el orden Yo les mando de aquí arriba, número 701, así aparece en la revista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!